Música Y costaré Música Y este saludo es Ahí para el señor Francisco Jiménez López Allá en San Miguel Leal de Guerrero Y toda su familia Música Oye, no sé ya Música Y esta vez no vengo a ver si puedo Si no porque puedo, vengo Música Ahí para la familia, Ramírez Ahí para la familia, perfecto De Santa Cruz, Yucucar y Guerrero Música Oye, no, paisano Música 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 Y arriba la raza de Tecullán de las Flores Música 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 Música